Pueda mantener opciones de estar en la liguilla, también de forma directa, buena pelota a la banda, viene Ávila, mete centro, tira, gol, 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 de las chivas, Omar Bravo en la primera del partido, no, centra, centra, centra el gaucho, Ávila cuelga la pelota, y como centro delantero natural, como killer, remata Omar Bravo, que quiere irse a España, que quiere irse a Europa, que quiere estar en un fútbol de mayor calidad, marca el 1 a 0 temprano en el partido, y las chivas le están dando la vuelta al encuentro, 1 a 0, cuando toda la presión había sido del Puebla. Excelente jugada del gauchito Ávila.